Esa mañana con nosotros en el estudio está el comisionado Gustavo Pérez y el comisionado Hostia. Buenos días, bienvenidos a TVN, un gusto tenerlo por acá. Ciertamente nosotros tenemos otros temas en agenda, pero cuando vemos una nota, un reportaje de este tipo, no puedo dejar de preguntar, comisionado, el tema del adiestramiento continuo. Creo que el mayor Mejía lo mencionaba hace un rato. El asunto de la capacitación, hay una capacitación en la academia cuando llegan, sin embargo, si tú no refuerzas esos conocimientos durante el ejercicio de la profesión, eso se pierde y tiene que darse una capacitación continua. ¿Hay esa capacitación continua, comandante? Sí. Buenos días, bienvenido. Buenos días. Primero que todo, el Servicio Nacional de la Naval, le agradecemos la atención por estar aquí en el programa. El Servicio Nacional de la Naval tiene distintas capacitaciones, se ha reforzado ahora con los incidentes que han pasado, pero no significa que no se hayan estado dando. Nosotros tenemos capacitación no solamente eterna, sino nacional e internacional, aparte desde el punto del sistema penal acusatorio y el sistema penal actual. Desde el reclutamiento en el centro de docencia, ellos salen con una capacitación con la cual obtienen su título de agente de Servicio Nacional de la Naval y agente de policía como tal, y posteriormente en la actualidad ellos están actualizándose sistemáticamente. Yo sé que ustedes son del Servicio Nacional, pero como fuerza pública en general, un policía, por ejemplo, va a la academia, se gradúa, y va para la calle, ¿él regresa en algún momento al polígono, por ejemplo, a practicar, a usar su arma, a tener la certeza de que todavía mantiene esos conocimientos? Yo, por respeto a la institución, a la Policía Nacional, ya que yo vengo de allá también, podría decirle que ellos no solamente pueden regresar cada cierto tiempo, sino que ellos en su periodo de ascenso, cada vez que van a ascender, ellos hacen un refresco. Pero no podría hablar en caso específico. En el caso del servicio aeronaval, ¿hay práctica permanente de este tema? Hay una práctica permanente de este tema, inclusive hace, creo que hace seis meses, se hizo un radiestramiento de tiros para todo el personal, lo que conlleva un costo. Eso es caro, ¿no? Es caro, en municiones, en tiros y entrenamiento. Ese es un tema muy delicado porque tenemos unidades que para nuestro fin son internas entre los dos puntos de vista. La familia que la respete, de Dios tenga la gloria, un compañero fue el que falleció, no fue una persona, fue una persona cualquiera, fue un compañero, un ciudadano. Y el Servicio Nacional Naval está de luto, ha ido en cumplimiento de su servicio. Y la decisión que se hizo fue, puede ser un procedimiento, como manda cada uno, y eso es lo que tenía que hacer. Esa investigación todavía está abierta, ¿no? Todavía está abierta, por lo cual no podemos emitir ciertos comentarios. Comisionado, buenos días, bienvenido también. Un gusto tenerlo por acá. Oiga, veíamos hace un rato, hace un par de días, de comisos importantes con los amigos del Servicio Aeronaval. Estamos hablando de, había uno de unos sacos, había otro de unas lanchas, hubo uno que se dio por allá, en la península de Azuero. Ese área es como caliente también, tengo que decirlo, ¿no? Sí, en el área de Isla Cebaco, en patrullaje aéreo, se divisó una embarcación. Mandamos embarcaciones marítimas al lugar y se encontraron alrededor de 600, casi 600 y algo de kilos, casi media tonelada. También agarramos nuestra embarcación en el área de Pedasí, con ocho tanques de cocaína líquida, lo que pagaron media tonelada. ¿Esos eran los que estaban naufragando y los agarraron? ¿Cómo fue ese caso? Exactamente, fueron dos embarcaciones, de una tuvimos que soltarlas, no teníamos como vincular al caso por el penal acusatorio, y la otra embarcación sí tenían tres colombianos y los documentados, y los cuales tenían la cocaína líquida. Ese era el caso del naufragio, que ustedes fueron a buscar unos que habían reportado náufragos y encontraron uno con una droga. Realmente nosotros tenemos bastantes casos náufragos, se han atendido en el año más de 95 casos SAR, de los cuales hemos rescatado 481 personas. ¿Qué es SAR? SAR es búsqueda y rescate. Casos búsqueda y rescate. Sí, no, no, ese es el término, la debía compartir con la comunidad que vaya conociendo también los términos. De los 481 rescates que hemos realizado, hemos remolcado alrededor de 95 embarcaciones apoyando a la comunidad. En este año hemos capturado 5.808 kilogramos entre cocaína y marihuana. En los últimos cinco años llevamos 110 toneladas. El Servicio Nacional no está parando de trabajar, seguimos trabajando. Queremos que la comunidad sepa que estamos apoyando no solamente en la parte de la droga, también en la parte social. Por lo cual el Comandante Hostia, que es Acción Integral, él tiene su parte con la comunidad. Quiero aprovechar que está el Comandante Hostia aquí también, Comisionado, buenos días, bienvenido. Buenos días. Hay comunidades que por la geografía nuestra solo se puede llegar en helicóptero o en lancha y que quizás el único funcionario que ellos ven en algún momento en una isla es el funcionario del Servicio Nacional. Bueno, casualmente esa es la misión de la Dirección Nacional de Acción Integral a través del Senan. Llevar a la comunidad es sensibilizarla, que le den el apego a la institución. Con programas que nosotros realizamos dentro de la institución hacemos demasiadas, bastantes actividades semanales, promedio bastante alto. Dentro de esos programas tenemos combate al narcotráfico dentro de las operaciones donde dan nuestras bases. Sensibilizamos a la comunidad, a los alumnos en las escuelas, hablándole valores, también le hablamos sobre el problema de las drogas, que no participen en el tráfico. Precisamente encontramos también dentro de las comunidades que hay personas que no aceptan esa integración de la institución con la comunidad. Hay dificultades en algunos casos. En este sentido, regresando al tema del trabajo, sí, quizás los casos de narcotráfico llaman más la atención, pero recuerdo una situación en Azuero, hace poco con el servicio aeronaval, que había la veda del camarón, la gente con la autoridad da unas dimensiones de los trasmayos y una serie de cosas, y ustedes lidian con eso permanentemente. Sí, constantemente se hacen operativos en línea de costa y identificamos personas que no cumplen con los reglamentos de la autoridad marítima para realizar esta... ¿Y pesca en zona prohibida? También hemos dado casos, también en embarcaciones de Costa Rica que cruzan al lado panameño, lo hemos capturado y hemos estado... ¿Comisionado? Sí, Lin Yuen, es importante que el pescador sepa que nosotros somos más que un ente para ejecutar la ley y para ayudarnos, es un ente para ayudarlo. De hecho, el Servicio Nacional Naval está creando un grupo que se llama Pescadores Vigilantes para darle algo como si fuera vecino vigilante en la Policía Nacional, pero Pescadores Vigilantes es para darle instrucción a ellos. Muchas veces piensan que es que uno quiere quitar, ponerle ciertas normas con respecto al trasmayo. Normas son impuestas por el Estado, por convenios internacionales para cuidar la fauna, nosotros apoyamos tanto a la NAM, al ARAP y la EMP y nosotros ejecutamos las leyes que estos estamentos nos emiten a nosotros. En función de esos estamentos, apoyamos al pescador también en los casos de SAR y Búsqueda, por lo cual nosotros estamos ahorita mismo haciendo reuniones con los pescadores para poder darle este tipo de charlas y sepan por qué se le está tomando ese tipo de medidas. En este tipo de casos, cuando son tipos de alineamiento de pesca y todo, en el caso de pedasí, como te estaba diciendo, ya la semana pasada hubo una reunión con las entidades de pescadores, con AMP, las gobernadoras de pedasí, y personales del Servicio Nacional de la Naval con respecto a este tipo de temas. Yo sé que hay responsabilidades de la autoridad marítima, pero ellos dan instrucciones que les toca cumplir a ustedes. Tema de seguridad, comandante, oiga, en Bocas del Toro la gente con las lanchas de noche. Cantidad, gente, Darío, que usted sabe, se lanzan al mar y no llevan ni un fuera de borda, medio dañado, ni un radio, ni un celular, ni nada que pueda hacer y después queda el Senán con el lío buscando a la gente. Le puedo yo explicar. Por favor. Es algo cultural. Si usted va con sus vacaciones o sus fiestas libres, ahora en Fiesta Patria, que es un parque que nosotros tenemos que reforzar nuevamente el servicio para apoyar, y el personal de nosotros en Fiesta Patria o están trabajando, en Fiesta Patria están doblando el turno para poder apoyar a la comunidad. Pero va la gente para las islas, todo el mundo en el barco sin chaleco. Entonces, cuando usted le dice que no pueden montar la embarcación porque no tienen su chaleco, entonces el malo se vuelve la institución. Pero lo que estamos es cuidando la vida del personal. Estamos ayudándolos a ellos. Inclusive tratan de evadir ciertos puertos que no son habilitados para poder llegar al punto donde ellos van. El punto de nosotros es que nosotros queremos que ellos pasen sus días felices, disfruten sus vacaciones, disfruten sus fiestas patria, disfruten sus días libres, pero que al mismo tiempo cumplan con las normas. Oye, no hay barómetro en el Senado. Porque hoy en los carros no pueden manejar borrachos, pero yo conozco y he salido de casos de capitanes en fuego en las embarcaciones. No se ríe, es comisionado, porque usted sabe que los han encontrado, ¿no? Sí. Sobre todo cuando hay fiesta, ¿no? Cuando hay fiesta es un poquito complicado, pero sí, pasan ese tipo de situaciones. Estamos adquiriendo nuevo equipo de guarómetro, ya se mandó a cotizar. Esperemos que los tengamos para esos días habilitados. Déjame mencionar antes que cerremos. Por favor, para cerrar. El 6146803 es el teléfono para casos SAR. Sí. Search and Rescue, búsqueda y rescate. Búsqueda y rescate. Correcto. Y el 5206018, 6019. La comunidad quiero que sepa que estamos anuentes a atenderlos, anuentes a trabajar con ellos, y que el Servicio Nacional ya está trabajando para las 24 horas al día, tanto de día a noche, la parte aérea, la parte marítima, y los policías que están en el territorio nacional que manda la ley. Comisionado Hostia, comisionado Pérez, gracias por estar con nosotros esta mañana. Un gusto tenerlos por acá, siempre a los amigos del Servicio Nacional Aeronaval.